Sí, todo ocurrió cerca de las 11 de la noche en un mirador del Cerro Renca, donde se encontraba un sargento segundo que estaba de franco. Estamos hablando de José Miguel Hernández Muñoz, de 40 años, que estaba con su día libre, pero que estaba con su pistola de servicio, cuando se encontraba junto a una amiga precisamente en este lugar y se acercan aproximadamente cinco sujetos, según el relato que ha entregado la mujer que lo acompañaba, quien relató, quien contó a carabineros de que llegan estos delincuentes, lo amenazan con armas de fuego, el funcionario saca su arma de servicio, a ella la apartan del lugar cuando escucha aproximadamente tres disparos, causándole la muerte entonces a este funcionario de carabineros, quien lleva 19 años en la institución, estaba en segundo año en la escuela de suboficiales y es oriundo de Los Andes. Como les decía, ocurrió cerca de las 11 de la noche, estaban en este mirador del Cerro Renca, en su vehículo. Cuando llegan estos delincuentes, se presume, según los relatos que ha entregado la acompañante de este funcionario fallecido, que serían todos menores de edad, durante la jornada han circulado algunas versiones, unos presuntos jóvenes con imágenes de ellos, fotografías de ellos, sin embargo, carabineros no ha podido confirmar si se trata de los autores, porque uno, un joven, llegó lesionado a bala hasta la posta 3, pero no hay seguridad de que él haya participado entonces en el homicidio de este funcionario de carabineros. Hasta el lugar llegó personal del OS9 de carabineros, la Bocar y la SIP, que están realizando entonces la investigación, están periciando el vehículo en el cual se estaba trasladando este sargento segundo, que pertenece al octavo cuadrón de la escuela de suboficiales, y se está realizando ya hasta ahora en el servicio médico legal, la autopsia de rigor, y obviamente se están realizando todas las diligencias para dar entonces con estos delincuentes, quienes lo atacaron de manera sorpresiva mientras se encontraba entonces en un mirador del Cerro Renca. Tenemos declaraciones por parte del Ministerio Público y también por parte de carabineros sobre este lamentable hecho que luta nuevamente a la institución. Tendríamos un atestigo que efectivamente señala que llega al lugar un vehículo, la abordan alrededor de 4 o 5 sujetos, al parecer menor de edad, esta acompañante señala que la bajan a vida de fuerza, la traslada en alrededor de unos 500 metros, y posteriormente ella escucha dos disparos. Es cuanto a la información que mantenemos hasta ahora, se están haciendo las diligencias pertinentes en cuanto a empadronamiento de testigos, y en cuanto a recabar más información. Hasta ahora solamente tenemos una aparente participación de 5 o 4 menores de edad, no tendría relación con ningún tipo de robo. Un funcionario de carabineros fue abordado por 5 individuos y se produjo una suerte de disparos. No tenemos mayores antecedentes. Al momento falleció el funcionario de un sargento de las escuelas subjudiciales. Lamentamos profundamente este hecho. Actualmente un equipo disciplinario de carabineros formado por la BOCAR, OS 9 y otras unidades especializadas de nosotros, está trabajando en el sitio de suceso. Sí, como les decía, continúan las labores de búsqueda de estos delincuentes, que fue muy cerca del santuario Laura Vicuña, cerca del acceso principal del santuario, a unos 800 metros cerca de las torres de alta tensión, entonces donde ocurrió lamentablemente este homicidio, cerca de las 11 de la noche, como les decía Luta nuevamente entonces, a carabineros de Chile. Él se encontraba de franco, estaba con su arma de servicio, presumiblemente intentaban quitarle su vehículo, no logrando llevárselo debido a estos impactos de bala, y que posteriormente entonces llegó carabinero, por lo tanto ya se están revisando todos los centros asistenciales ante la posibilidad de que llegue alguno de estos delincuentes herido a bala, porque el funcionario habría hecho uso de su arma de servicio, y como les decía, durante la noche llegó un menor de edad, un adolescente, hasta la posta 3, pero no está clara su participación, por lo tanto va a todo depender de la declaración que está realizando la acompañante, la mujer que acompañaba a este funcionario de carabineros, y si logra identificar a estos delincuentes, porque es una zona bastante oscura, por lo tanto va a depender de eso.